Hostia, vaya puta mierda, pero menos mal, porque quería pasármelo con las coins Es que a las 7 ya, pero ahora voy a jugar un poquito más a Zodiac, que a lo mejor después de cenar me pongo también a jugar Pues mira, puedes hacer ahora lo de... lo de hacer es temprano, por ejemplo Sí Ahí no, te duchas y... de darme O al revés, si no te duchas y luego te duchas Sí, me dicen que me ducho primero, no me dejan duchar, me lo puedo hacer, ¿no? La cama o algo, no sé Es que no sé si jugar después de cenar Es que Zodiac con la gente en mi casa ya acostada, ¿sabes? No sé yo, a lo mejor me pongo a jugar de los existence, es que... Pensa que mañana no va a poder jugar, ¿no? No, por la noche quizá, un ratillo No sé, no sé qué hacer Quiero dormir, que en verdad como mañana voy a jugar tampoco me da igual mucho Tampoco tengo examen en mañana O sea, un día de mañana me la sudo un poco Lo de que tenga los ojos cansados no me lo he notado solo en el HD, me lo he notado también haciendo deporte Juegando padel, por ejemplo Me noto que no veo la bola Por cierto, estoy en mitad del wave Lo he pasado Vale a todos los timings ¿Far? ¡Casi no lo toco! ¡El trigger, casi muero! ¡Casi no lo toco! Nubes Ah, de la azul araña Es que incluso puede fallar en la nave esta Ahora sí que lo cojo yo Ahora sí que lo cojo yo Va, por favor Segunda coin pillada Ahora sí que lo cojo Final 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 del tono 80, 82, no sé Es aquí Me lo he pasado Me lo he pasado bien con las 3 coins Hostia tú 3 coins no existen Hostia 381 Un intento nuevo No sé 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 No sé